en esta tierra de reyes. Aquí ya no hay aire. No puedo respirar. No, 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 sí hay aire, mira, yo estoy respirando tranquilamente. Mantén la calma y lo vas a poder hacer. ¿Hay alguien ahí dentro? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien en el ascensor? Te escucho, soy el Capitán Fernández de la policía de Houston. ¿Sí? Estamos atrapados, manden ayuda, por favor. Estamos atrapados, por favor. Sáquenos de aquí. Ay, Dios mío. Vamos a salir de aquí. Ay, Dios mío. Hay veces que uno siente que no hay salida, pero con un poco de calma, aparece. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Cayetana, ¿estás bien? ¿No prefieres que te lleve a tu casa? Estoy bien, gracias. No es necesario que me lleves. Da permiso. Es Andrea. Ay, hija, no sabes la pesadilla que acabo de pasar. Mamá, Leonardo se cayó por las escaleras. Estamos yendo al hospital, necesito que vengas. ¿Qué? Mi respeto, señor. Y bienvenido. Pues yo soy muy amigo de estos carnales acá y también les he aprendido mucho. Pablo Martínez para servirle. Al costo de mío, joven. Pablo tiene experiencia como capataz, jefe. Por eso mismo he decidido nombrarlo administrador del rancho a partir de hoy. ¿Sí, Arturo? Pues si no quieres, no. No, ¿cómo que no? Muchas gracias. No te vas a arrepentir. Yo lo sé. Mira, jefe, este vaquerito aquí, ¿cómo lo ves? Además de ser el administrador. Y es parte de nuestra familia. ¿Verdad, Aero? No, 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 no. ¿Cómo no? Somos familia. ¿Eso quiere decir que tengo algo de qué preocuparme? Ay, no, no, espero que no. Señor, déjeme que yo lo explique. Acá su humilde servidor vive enamorado de su hija y espera hacerla su esposa y feliz por el resto de la vida. Con su bendición, por supuesto. No sé, Antonio. Mira, yo espero de verdad que lo aceptes porque, pues, él es un buen muchacho. Y yo lo amo. Bueno, pues, entonces, si tú eres la felicidad de mi hija, que viven los novios. Sí. Ay, qué bien. No te asustes. 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 ¿De verdad piensas hacer unas inversiones en Houston? Pues sí. Fíjate que me enamoré de estas tierras y decidí volver a hacer un par de inversiones. Quiero pasar parte del año aquí, Miranda. ¿Y qué tipo de inversión? Bueno, es algo que te va a encantar a ti y a Verónica, pero prefiero mantenerlo en secreto. No me tienes confianza. No, no es eso. Lo que pasa es que dije que iba a ser discreto y quiero mantener mi palabra. Verónica me comentó que tu corazón también late por alguien. ¿Lo quieres saber? Sí, 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 sí. Es una mujer fascinante, pero también es un secreto. Edward. Si muere Leonardo, yo me voy a la cárcel y voy a dejar solos a mi hijo y a Arturo. No, 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 Sofía. Espera, cálmate. Mira, eso fue un accidente. Leonardo es un desgraciado y lo vamos a demostrar. Por cierto, esta mañana yo lo vi entrando al cuarto de Heno con una mujer. ¡Mil descarado! Sofía ya lo había visto en el sótano con una mujer. O sea, a lo mejor es la misma. A ver, ¿cómo era esa mujer? Bueno, a mí me pareció que era una rubia, pero es que no la vi muy bien. De repente apareció a Leacer y trató de impedir que ella entrara. Claro, cuando lo hice ya Leonardo no estaba. No, Hena, debiste llamarnos para llamar a mamá y desenmascararlo de una vez. No, Andrea, pero es que todo fue muy rápido. ¿Cómo iba a ser? Era seguro que Leonardo escuchó mis gritos y salió por la puerta que da al establo. Lo conozco. Es un miserable. No se le va a una, te lo juro. Ay, señorita, necesito saber cómo está el señor Leonardo Montaño. Sí, por favor, necesitamos información. Díganos algo de cómo está el señor. Oigan, no, 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 no. ¿Qué le pasa? Ay, vamos a calmarnos. Todo va a estar bien. Ay, hijas, aquí estoy. ¿Qué fue lo que le pasó a Leonardo? No me alcanza para sentirme vivo. Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en la sombra de mis noches Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Todavía no sabemos nada mamá, lo están atendiendo ¿Pero cómo pudo pasar esto? No sé cómo lo vas a tomar mamá, pero no fue un accidente ¿No? ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Es que yo estaba en tu recámara revisando tus cosas Porque Andrea encontró a Matilde la noche anterior Con uno de tus collares más costosos Y yo quería saber si tenías tus joyas ahí Y Leonardo entró Y trató de abusar de mí ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Te lo juro por mi hijo que es lo más sagrado que tengo Que es cierto mamá Salí huyendo de tu habitación Pero él me alcanzó en las escaleras Y pues luché para quitarmelo de encima Y en el forcejeo se... Pues se cayó por las escaleras No No, esto que me estás diciendo no puede ser Mamá, es que no fue intencional, te lo juro, por favor